La meta, esperamos alcanzar el número de medallas que se lograron hace cuatro años, precisamente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Por los resultados que se han venido dando, independientemente de taekwondo, tiro con arco y clavados, que son quienes ya tradicionalmente nos han obsequiado con preseas, yo creo que llevamos un gran equipo de puestre, el binomio que tiene con jinetes y caballos de gran calidad, nos hacen pensar que van a tener mucha calidad y competitividad para aspirar a una medalla olímpica. También tenemos claras esperanzas en ciclismo, en golf, en tenis y en atletismo. En atletismo se han venido dando resultados extraordinarios, muy buenos, tanto en caminata como en carreras de fondo, que el mismo maratón a últimas fechas ha destacado. Mira, en el fútbol tenemos una selección que seguramente va a ser de gran calidad porque todos los jugadores que están en la preselección pues lo demuestran en sus equipos y lo demostraron en el preolímpico. Y yo creo que el fútbol nos puede volver a dar una satisfacción de una preseada olímpica. También el fútbol, con los equipos que tiene, que son todos profesionales, algunos de ellos viven en Estados Unidos. También creo, sinceramente, que podemos aspirar a una medalla. Y lo mismo en softball, que bueno, nuestras deportistas no han dejado de entrenar un solo día, viven en Estados Unidos, allá están todo el equipo y demostraron durante todo el tiempo y para conquistar la plaza olímpica esa gran calidad que tienen. Los tres equipos que van a Juegos Olímpicos, y esto no acontecía desde hace 45 años. Entonces, yo creo que, por ello, pienso que sí podemos alcanzar las cinco medallas, que es nuestra meta.